Caminaría el mundo entero para llegar a donde estés Y viajaría el universo con tarde sentirte Ahora bésame con ayer como antes Oh, a bésame fuerte y bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Oh, con aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Estoy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de volver a encontrarle La solución algo que no tiene cura Que me lleva a la locura Con tan solo un beso Hey, dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Hey, dame un beso de esos que me llegue al alma Mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Cuando muere se detiene Dame un beso hasta el alma Porque ella se mantiene Si tú tienes lo que deseo Tú lo tienes Si la fuerza está aquí No es tan solo Y ella no sabe No me ganas de ti Yo quiero que sepas Que en mi corazón No hay un lugar para ti Baby Dime por qué me quieres Si yo te entregué todo mi amor Oh, a ti A ti Que tanto duele Pensar que me olvidas Que tanto duele Que no soy único en tu vida Que tanto duele Ver tu foto con la mía Y no sentir ese cariño Yo llorando como un niño Que tanto me duele Me duele tanto que no me corresponda Que me trate mal y sea tan mala onda Que ya yo no sé el hombre que tú prefieres Que ya yo no sé el hombre por quien tú te muere Dime que te hice mal Si yo te supe amar Como nadie más Como nadie más, mi amor Yo te di mi corazón Te entregué todo mi amor Y tú te vas y me dices así Yo te doy lo que quieras Te bajo la luna y el sol Dime si eso te duele No quiero alejarte, amor De mí De mí Que tanto duele Pensar que me olvidas Que tanto duele Que tanto duele Gracias por ver el video.